La Comunidad de la Comunidad 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 ¿Ese me echó? Pero usted no. ¿A poco me dicen, enseñe los dientes? La vez que me retrataron allá en Brunner, me decía el señor, nos decía, ríense que se les vean los dientes. Y me la barro y se apretaba la boca. Yo le dije a mi mamá que tenemos servicio de habitación, pero ella quiere hacer su cama. Tengo que ayudar, ella le dejó mi mano. Hola, mi mamá. ¿Cómo se llaman los blancos? ¿Cómo se llaman? Los blancos, ¿cómo se llaman? Los blancos, no sé. Los grandotes esos. Flamingos. Flamingos, mi hijo mío. Ay, santo de... ¿Vale a la vuelta? Vamos a ir a Santana a comer, ya vamos a ir. ¿A vosaste? Sí, sí, sí. ¿Qué? Me y Grandma, judging, everybody walking by. Just judging. I had her stand up so you can see the beauty. ¿Te gusta? Sí. No, no. ¿Cómo que? ¿Cómo que no? ¿Cómo que por última? No. ¿Qué? We decided last minute, let's go to Laughlin. Since we're here all the way here. So in two hours, God willing, we'll be in Laughlin. Grandma doesn't know, so let's see what happens. Hay hoteles, casinos y es más para el agua Está hasta seco, mira Que no tenga pendiente Tienes un pelo bien poquito así como yo Mira, así Y ponga el gorro así que lo pongo a este ¿Le da su car? Sí, ya está Se va para chivo Ah, qué bonita Se van a abrir la en fin porque Estas juntas Para que se hagan zapatos, eh Sí Espérame Ya me dolió mi pesco No, 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 no Happy birthday to you Happy birthday to you Oh, bravo I love the candles Ma, soplele Grandma Grandma No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Me está moviendo Y acá, acá se puede sentar A ver, en ver acá Aquí está Una para usted y una para mi tía Esco 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 No, no Para allá No, no le aplicas roja, ¿eh? Hágalo para allá No, no Tenía que estar bien Segura Esco No, no, no Ni nada No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el año pasado también cuando hace dos años con Yanet 83 bueno soy del 37 hagan la cuenta soy del 37 a lo mejor me quito un año es que de acá no hablo nada más tarde una una dos tres happy birthday to you happy birthday to you vamos 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 aquí despierta ay niña despierta mira que ella amaneció no 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 oye no van a venir si no 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 Yo lo mandé Me dicen que es que yo estaba en el closet Y ya moví todo y no lo hallé No, no lo hallé Ayer me lo querían regal Me lo dame Me lo regalaron a ver No, a por eso lo mandé a tiempo Mira esa, deja agarrar ese Ya, ya me lo pasé Ya, you're my cool grandma Oh, that's you ¿Quién? Es usted ¿A poco? Me parezco yo Mamá Coco Mamá Coco me dice el niño ¿Dónde está? Hi Mamá Coco Me da mi abrazo Ay, Dios mío No es mamá Ahorita como se me diría Con su tatuaje Oh, oh, oh Look, girl Aquí, mira Dice, me dice que vuelvo la primera vez que vine ¿Y a las tres tienes citas, amén? A las tres Sí Me casan en el 60 Porque cuando nosotros llegamos Llegamos en el 40 y algo Jami, usted tenía 40 y algo 72 Tenías 35 años ¿Mi edad? Ajá Mismo Voy a tener 36 pero misma edad Yeah Wow, grandma Fue la vez que me vine que me fui a piscar uva Hace cuánto de eso? No sé cuánto de eso ¿Se bautizó? No Ya tengo mucho en la iglesia No más allá ni voy ¿El perro está dormido? Déjenme ver sus trampitas El perrito ya está mayor Se agarran su sol ahorita Se acostó en el mismo lugar que estaba Hecho No No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí Pero no han venido Ustedes van a venir el domingo Ustedes van a venir el viernes Uy Sí Y se pasan Me encantaba cuando yo tenía gatos, nosotros los queríamos mucho, pero se me hace que hay más pajas. Pero mira estas, qué domesticadas. ¿Cómo les gusta a los chiquillos cuando les enseña cosas así? Mi ayuda es la tienda de ustedes. Eso se lo llamo a María y a ella, les encantan cosas simples y les gustan mucho. ¿Te acuerdas de lo bonito que me diste? Aquel que gritaba, no sé qué, me lo vinieron pero de eso. Eso es para ti, para los niños. ¿Verdad los dos? Me mandé a la casa. Otra nueva. Otro nuevo COVID, para que no te canses el antiguo. ¿Es bueno o qué? Por eso es bueno no tener esposo. Porque nomás me agarraron allí, vamos para... Y yo allá voy, ¿eh? No sé. ...y jugar lotería ¿Adentro una poeta? family mirá travaill ¡Deck! Y le dije que mejor es Oh, le dije que les hablara a ustedes Que pa' que le preguntaran Y este, dijo Dijo una de las Le dije, pues hágame, eso ya me lo hicieron una vez No se me quebraron una vez Nomás dos veces, pero Dios sabrá Sí Yo mamá es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me da descansar En aguas de reposo me faltará Convertará mi alma Hola, señor J No ¿Tienes un chico? ¿Y cómo está? No se me deje, por real La mamá es mi madre Amari, إن es mi mamá Si le dice Por mi02 Mira, mira ¿ rather miren? Mira, mira Mira, miren Mira, mira Mira, miren Mira, mira Mira, mira thatima push Es una ¿Por qué tu eres, mamá? Claro Ya, te van a levantar Earth ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal!